Bienvenidos al último bloque de esto que es Pocas Pulgas, guión bajo, ok. Recordá suscribirte, Bebe Sanzo, a dónde, cómo y cuándo. El canal de YouTube es Pocas Pulgas Oficial, el mail es Pocas Pulgas Oficial, arroba gmail.com y el Instagram es arroba Pocas Pulgas, guión bajo, ok. Bien, recordá para inscribirte a la pirámide también, para perritos en adopción, para perritos perdidos, para denuncias graves que lamentablemente hay muchos hijos de puta dando vueltas, haciéndole mal a los animalitos, especialmente a los que comparten la vida con nosotros. Y la verdad que es una pena, así que necesitamos de todos ustedes con esos oídos bien alertas para ayudarnos. El titular del primer tema se llama No al cierre el refugio Palomar. ¿Qué es lo que pasó acá? El refugio se encuentra funcionando hace 30 años en un predio de la Fuerza Aérea en el Palomar, en el municipio de Morón. Te la cuento lisa y llanamente. Ellos construyeron un montón de caniles, pusieron mucho huevo, todo con dinero privado, estatal, nada. Nunca les dieron nada. Padrinos, madrinas, dinero que reciben de un lado del otro, fueron haciendo caniles y demás. La cuestión es que pudieron hacer como... Tienen como 180 animalitos de los cuales viven como... Y hay caniles como para 120. Entonces lo hicieron todo a pulmón y muy bien. ¿Qué es lo que pasó ahora? Están al borde de ser desalojados. ¿Y por qué? Porque por otra parte, el Intendente de Morón, Luca Ghi y el Secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scattolini, otorgaron 8 hectáreas para construcción de viviendas para nosotros, para las personas. Y ellos tienen... Donde quedan las 8 hectáreas, queda en el medio la hectárea donde está el refugio. Entonces dice, les ofrecieron irse a otro lado y montarlo a otro lado, más allá de que hay que volver a hacer todo nuevo. Dice, sí, pero fue medio una promesa política en la que los pibes mucho no creen, en el sentido de que no saben si una vez que los desalojen les van a dar físicamente el lugar. Es decir, primero tendrían que estar con muchísima certeza, decir, bueno, este es tu refugio, empezamos a acercarlo, empezamos a laburarlo, vengan a la huracá y después se mudan como para tener esa certeza. Que es lo que por ahí les pediríamos justamente a Lucas, el Intendente de Morón, a Luca Ghi y al Secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, que es Luciano Scattolini, para que puedan rediseñar este proyecto y que los chicos no se queden en la calle con el refugio y los 180 animalitos predominantes de perritos, que son todos los que están allí, volver a traspasar todo esto, volver a hacer los caniles. Tienen mucho miedo de que después los tiren a andar a saber dónde, con dos chapas y dos alambrados, no les den bola y queden en la calle, especialmente por mucho amor con los perritos. Con lo cual, lo que pedimos es que las viviendas son de procrear, por supuesto, entonces lo que pedimos es que les den la certeza de que se puede hacer todo, que el complejo se lleve a cargo, que la gente pueda tener las viviendas y demás y que por otro lado el refugio no quede a gamba y pueda verdaderamente montarse en otro lado y no sentirse que es una promesa que quede en el aire y ser desalojados. Este es el miedo, por eso el hashtag, digamos, es no al cierre del refugio Palomar. Ojalá nos puedan escuchar y darnos una mano para que todos estén contentos y tranquilos y que tengan la certeza de que les van a cumplir con lo que les prometen. Así que muchas gracias, si te interesa mucho más te metés ahí los perritos de Palomar Refugio y tenés mucha más información. Cuentan con nosotros, muchísimas gracias. Segundo tema, matanza de zorros en un country. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que, mirá, las imágenes son terribles, porque los pobres zorritos empezaron a tener convulsiones, a vomitar. Las imágenes son feas. Sí, esto es en Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Ocurrió la semana pasada en un country, el kilómetro 65, en la ruta 2. Aparecieron más de 10 zorros muertos. No es la primera vez. En octubre y pasado se había visto un lagarto overo con una flecha y nadie hizo nada. O sea, ya van pasando cosas con animales en la zona. El barrio usa los animales para promover la venta de los lotes, asegurando tener un reglamento que prohíbe su maltrato, pero en los hechos no estaría sucediendo. O sea, te la llevo al grano. Qué lindo, la naturaleza. O sea, comprate el lote en el bar, en el kilómetro 65, allá, bla, 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 y disfrutá del barrio privado y tu lote. Y después, los humanos nos metemos en el lugar de ellos. Los zorros viven ahí desde antes que nosotros, desde antes de que a vos se te ocurriera lotear y armar tu country. ¿Entendés? Entonces, ellos no tienen la culpa, como cuando se quejaban, creo que en el barrio Abril, de los castores. Los castores están ahí antes de que fuera Abril. Hace mil años que están ahí. Entonces, o convivís con ellos de verdad, porque te metiste, vos sos el invasor, nosotros somos los invasores y conviven con ellos, o paran con esta locura de encontrar un lagarto muerto, zorros envenenados, matanza discriminada, etcétera, etcétera. No es la manera. La denuncia está radicada en flor y fauna. Intervino la prevención ecológica, el agente de sustancias peligrosas de La Plata para tratar de tener un informe correcto con todo esto. Y lo curioso es que no se llevaron el cuerpo de ningún zorrito para investigar el motivo de tantos decesos. Desconozco si esta modalidad es así. Quiero creer y entender que no fueron Pula Galerí y que fueron realmente a montar una investigación. Porque si no se llevaron a ninguno de los zorritos muertos y van a hacer una autopsia, ¿cómo sabemos que han sido también envenenados por esta parte? Es como relógico que han sido envenenados. Se mueren diez de lo mismo y tenés imágenes de los zorritos agonizando. O sea, domado, ¿no? Pero bueno, ojalá que estas cosas dejen de pasar algún día. Nos dirigimos con muchísimo respeto y cariño a la directora de Flor y Fauna, Bonaerense, la bióloga Mónica Rodríguez, para que investigue todo esto que estamos diciendo, para que nos dé bola, para que no sea una cosa más y para que, para aquellos que están en el country no sean estos zorros de mierda que me vienen a joder y entiendas que vos fuiste al lugar de ellos y si compraste ahí, conviví con ellos. No te van a hacer nada. Nada de nada. Solo van a estar ahí porque merecen estar ahí. Entonces, o convivís y te la bancás o te vas a otro lado, pero matar porque sí es algo en lo que estamos totalmente en contra. Ojalá que Mónica Rodríguez, la bióloga que lidera Flor y Fauna Bonaerense, nos pueda dar una mano con esto y llevar al fondo esta investigación. Así que muchas gracias. Está Tino en adopción. Bienvenido, Tino. ¿Quién es Tino? Este gatito que estás viendo allí. Lo rescataron en Ramón Mejía, lo cuidaron. Tiene un añito y medio, se lleva bien y convive súper con otros perritos y gatitos. Es muy juguetón y cariñoso. Está castrado y vacunado. El contacto es el que está en pantalla, el teléfono de Danusha. Allí lo tenés. 6915-2672. Divino, ¿eh? Ojalá que mirá qué bonito que es. Me quedo mirándolo. Hermoso. Y ya está más recuperado y más confiado. También tenemos a París en adopción. ¿Querés ver quién es París? Mirá lo que es París. Hola, ¿qué tal? Con ladrillo y todo. Esta semana la devolvieron por segunda vez. Fue adoptada a los cuatro meses. La devolvieron hace 15 días porque se mudaron. Y saben, frase que me encanta. Se mudaron y no se la podían llevar. Pero mirá vos, se habrán llevado el sofá, la cama, el televisor, el LED. A esos se los llevaron. A los seres vivos los dejan. ¿Por qué no se dejan de joder? ¿Por qué no piensan que son una basura de ser humano cuando hacen eso? A alguien que se los diga, se los digo yo de acá, a todos los que hacen eso. Basuras son. Vos no podés dejar a otro ser vivo y llevarte tu televisor. ¿Qué te pasa? ¿Para qué lo tuviste? ¿Lo dejás abandonado? Gente que los deja atados, los deja dentro de la casa, los deja para que mueran, les chupan huevo. La verdad es que es un espanto lo que me recontra calienta cuando hacen eso. Ojalá, ojalá que no los vea muy de cerca porque es terrible lo que hacen, realmente. Bueno, después la adoptó una mujer en Pilar, la semana la devolvió porque dice que es un poco bruto y que hace pozos en el patio. Y es un perro, señora. Usted va a shopping. El perro hace pozo en el... Hoy estoy batallado porque estoy cansado de escuchar estas boludeces, pero cansado. Usted va a shopping, señora. El perrito hace pozo porque se divierte o porque lo dejaron mucho tiempo solo. ¿Por qué es perrito? Porque va y viene, hace pocito, porque la arena, ahí. Porque ladran, mueven la cola, cagan y mean. Son perritos. Ladran, sí, algo quieren. No es para abandonar así. La cuestión es que pobrecita ya tuvo mala suerte dos veces. La tercera es la vencida. Y confío en que muchos de ustedes la van a querer adoptar a París, que es hermosa. Es una Golden de 10 meses. Solo necesita amor y cariño, responsabilidad, paseos, tienen energía. Los Golden es un perro hermoso. Nadan también. Si tienen piletas, si tienen algo cerca de agua, les va a encantar. Así que les recomiendo esta mestiza de Golden de 10 meses que ya está vacunada, castrada, se crió con chicos, no se lleva bien con gatos, como cualquiera de los perros, pero es divina y puede ser de alguno de ustedes. Apenas está por cumplir un año. Y el contacto es el de Soledad, 26902598. Pobre Miranda, venía mal, che. Venía mal con mucha maratón de series. Bueno, nos vamos con las Good News. Buenas noticias dentro de pocas pulgas, porque Lobito apareció. Difundimos el caso el 23 pasado, tras recibir un llamado de alerta. Esto en Mar del Plata. Lo encontraron en la zona del Marquesado, que se encuentra entre Miramar y Acantilado, o sea, muchos kilómetros de Mar del Plata. Es evidente que lo llevaron ahí para que no regresara. Le mando un beso grande a toda la gente que se comunicó emocionada, porque después de ver el Pocas Pulgas, lo encontraron. Activaron aún más el Mar del Plata, los que no estaban al tanto, y se dieron cuenta que, me contaban ahí la gente de Mar del Plata, que los perritos están acostumbrados a cuando muchos de los perritos que son de la calle, los llamados comunitarios, medio que van hasta el puerto y vuelven. Es el centro, puerto y vuelven. No van a los Acantilados. Entonces era obvio que algún hijo de puta los llevó a los Acantilados bien lejos para que no apareciera y no volviera más y no jodieran la zona. No pudieron, porque Lobito apareció, ya está de nuevo con la comunidad. Ojalá que Lobito lo pueda adoptar a alguien y que tenga ya su casita definitiva. Yo deseo de todo corazón eso. Este es Lobito, perdido durante 8 o 9 días en Mar del Plata. Finalmente apareció en la madrugada y ojalá que no vuelva a pasar nunca más y sea de todos. Y por último, Celeste fue adoptada en las Good News. Vino con Alicia de Aprani. ¿Te acordás de Cele? Que se quedó en mis brazos un montón. Mirá, ahí está Celeste. Era hermoso, unos ojos justamente celenses, brillantes. Vino acá con Aprani el 16 de febrero. Hubo más de mil mensajes de WhatsApp para adoptarla porque esa perrita tiene un carisma y una onda tremenda. Así que ya fue adoptada. Los afortunados adoptantes son Roberto y Pequi, su mamá, en Ezeiza. Y Celeste ya juega con sus hermanos perrunos. Mirá lo que es Celeste que había estado acá. ¿Te acuerdas que se quedaba paradita así? Parecía una suricata. Se quedó todo el tiempo parada. Unos ojazos terribles. Y ya fue adoptada Celeste. Era obvio, Celeste salía con fritas. Así que gracias por todo, amigos. Felicitaciones para los adoptantes del Good News. Felicitaciones para los adoptantes.